suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la brutal rajada del director deportivo del Bayern Múnich Max Eberl sobre el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid no tiene desperdicio vamos a por ello pues viene del Bayern Múnich contra la burbuja del fútbol va a explotar Max Eberl director deportivo del club Múnich Múnich cargó contra las actitudes avariciosas en el mundo del fútbol pues bien la llegada de Kylian Mbappé a Real Madrid anunciada a bombo y platillo el pasado lunes sigue marcando la actualidad deportiva y el debate futbolístico la operación valorada en unos 300 millones de euros netos contando la prima de fichaje y el salario que percibirá el delantero de Bondi en los 5 años que ha filmado ha despertado también ciertas críticas el Real Madrid eso sí no ha tenido que pagar el fichaje al Paris Saint Germain faltaría más uno de los más beligerantes ha sido Max Eberl director deportivo del Bayern Múnich el dirigente ha participado en una charla organizada por un famoso diario alemán en la que se ha quedado a gusto y en la que ha advertido de los peligros de las personas avariciosas que hay en el mundo del fútbol si se gasta todo el dinero en algún momento entonces no nos quedará nada con lo que poder sobrevivir ha advertido Eberl puede ser cada vez más avaricioso pero todo aquel que es avaricioso poco a poco se convertirá en un clavo en el ataúd del fútbol apuntó en un evento llamado el futuro del fútbol sin hacer referencia directamente a Real Madrid ni a Kylian Mbappé Eberl habló de decenas de cientos de millones y se refirió a la burbuja del mundo del fútbol es demasiado grande y tienes la sensación de que estallará en algún momento se va a sobresaturar y entonces aparecerá Arabia Saudí tengo la sensación de que no es lo correcto pero es así el mercado ahora abundó el director deportivo del Bayern Múnich el dinero está saliendo del mercado ningún club se beneficia de ello los jugadores, las familias, los asesores y los representantes todos se benefician pero no los clubs avisó antes siempre se daba el caso de que los clubs tenían beneficios pero cada vez será menos así apuntó Eberl por supuesto quiero tener éxito no celebraré quedar quintos pero los gastos han vuelto a aumentar y hay que reconciliar ambas cosas y eso el Bayern lo ha conseguido una y otra vez declaró Max Eberl la caverna lleva años quejándose de los clubs estado y el Real Madrid se ha convertido en el Arabia Saudí del fútbol europeo ahí lo dejo y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora Joao Félix sorprendió a todos con esta entrevista que acaba de dar vamos a por ello pues bien Joao Félix habla claro quiero quedarme en el Barça el delantero portugués ha asegurado en un famoso podcast que quiere seguir en el equipo que soñé desde la infancia pero no depende solo de mí el Barça cuenta con Joao Félix para el proyecto de 2024-2025 desde recién llegado Hansi Flick el propio presidente Charles Laporta ha reconocido que el extremo portugués es uno de los jugadores por lo que Deco el director deportivo del Barça está negociando su futuro todavía no está cerrado pero el delantero también apuesta por su continuidad siempre ha sido el club de mi infancia y me quiero quedar pero no depende de mí ha comentado en una larga entrevista en ese famoso podcast Joao Félix tiene la confianza por las nubes está convencido de que puede ganar el Balón de Oro todo el mundo sueña con ganarlo creo que tengo las cualidades para ganarlo no voy a mentir claro que falta mejorar en algunas cosas tienen que pasar muchas cosas tengo 24 años hay que trabajar mucho y creer en eso para llegar a lo más alto el delantero portugués asume que debe seguir en el Barça tengo que ayudar al equipo a ser más decisivo el equipo le urge ganar títulos colectivos porque un buen colectivo hace buenos a los jugadores el Barça es un equipo increíble un club de los más grandes del mundo con jugadores extraordinarios y dispone y un buen ambiente para lograrlo clara indirecta aquí de Joao Félix al Atlético de Madrid y al Cholo Simeone esta temporada el Barça se ha quedado a cero no hemos tenido mucha suerte no ha sido una gran temporada porque al final no ganamos nada aunque estuvimos ahí quizá el próximo año si me quedo hay que ganar algo por lo menos yo creo que aquí Joao Félix pues hace poca autocrítica y también tiene que exigirse más si quiere seguir en el Barça en el Barça no hay que ganar algo Joao Félix en el Barça hay que ganarlo todo si te quedas le han cuestionado entonces puede haber movimientos estoy cedido pero no va a depender de mí he dicho que me encanta el Barça siempre ha sido el club de mi infancia y me quiero quedar pero no depende de mí depende de muchas otras cosas y vamos a ver lo que puede pasar ha comentado sin apuntar nada más de todas formas a Joao Félix que ha pasado por clubes de la liga portuguesa la inglesa y la española no le asusta el reto de cambiar de equipo me llevo bien con casi todo el mundo ojo con casi todo el mundo otra indirecta al Cholo Simeone todos hablamos el mismo idioma el ambiente es muy igual y te llevas bien con todos desde el primer día su suerte es haber llegado al Barcelona el verano pasado aunque fue a la carrera el último día no tenía nada cerrado con el Barça fue al club a solventar unos papeles renuncié a muchas cosas aquí se refiere claramente al dinero que ha renunciado para jugar seguido en el Barça es un gran gesto por parte de Joao Félix ha perdido mucho dinero para cumplir su sueño de jugar en el Barça y esto hay que valorarlo mucho sobre todo los culés tenemos que valorar este gran gesto que ha hecho Joao Félix por el club no me arrepiento he cumplido uno de mis sueños de niño opina que Kylian Mbappé o Vinicius ganarán el Balón de Oro que el Cholo Simeone es un enterador que ha cambiado el Atlético de Madrid de una manera increíble las ganas que pone en su trabajo en los partidos aunque Xavi ojo a esto aunque Xavi le ha ganado en algún aspecto en esa condición humana de acercarse más a las personas Xavi lo lleva mejor hostia que palo que palo le mete aquí al Cholo Simeone Joao Félix que ha revelado que el mejor futbolista de la historia en su opinión es Ronaldinho ha destacado a Joao Cancelo como el jugador más gracioso del vestuario del Barcelona ha admitido también que se arrepiente de su carrera de algunos gestos que ha hecho especialmente durante su etapa en el club colchonero yo creo que aquí Joao Félix pues se protege un poco por si por si por si tiene que volver la próxima temporada a su todavía club el Atlético de Madrid bueno como hemos escuchado Joao Félix ha asegurado que quiere seguir del Barça que es el club de sus sueños que está dispuesto a hacer otro sacrificio económico todo eso me parece muy bien te lo compro y la decisión final pues la tendrá Hansi Flick aunque ya en la puerta como sabemos quiere que Joao Félix siga del Barça la próxima temporada pero decir que estoy seguro que voy a ganar el Balón de Oro sin demostrar todavía absolutamente nada la verdad es que me sorprende muchísimo total a ver qué pasa con Joao Félix y su futuro que pronto vamos a salir de dudas esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos a ver vamos a ver